Este es mi análisis, mi humilde análisis sobre la victoria de Sirizar en Grecia. Yo creo que a los españoles es lo mejor que nos podía pasar. Estamos todavía a un tiempo de que haya elecciones en este país y tenemos un partido como Podemos, del cual todavía lo único que sabemos son todas las promesas que ellos prometen a los ciudadanos cumplir. Carecen de poder y por tanto no pueden demostrar nada. Pero la victoria de Sirizar en Grecia, ya que son partidos afines, iguales, populistas, va a hacer que podamos estar mirando durante un tiempo muy valioso a Grecia para ver cómo reaccionan y cómo actúan, con quién van a unirse, cómo van a tratar Europa y cómo van a sacar a su país adelante. Todo esto nos va a valer a los españoles para que no votemos a ciegas dentro de un tiempo, para saber realmente lo que nos espera de Pablo Iglesias y de Podemos y para tener un voto mucho más allá de un voto de cabreo contra todos estos partidos políticos que ya han tenido el poder y que no han demostrado casi nada. Por eso os digo que ojalá a Grecia le vaya de maravilla, ojalá esos partidos prometan lo que dicen porque al final el que sale ganando es el ciudadano. Pero ahora ya no vamos a ciegas. Ahora vamos a mirar con lupa todo aquello que hace Sirizar, que es lo mismo que hará Pablo Iglesias en este país. Si le sale bien, quizás le voten. Si no le sale bien, no habrán sido más que populistas, con muchos mensajes al aire para luego hacer lo que les dé la gana. Y este es mi análisis. Gracias.